Este juego se llama Tuus Kumalak y consiste en un tablero de 18 hoyos con 9 pepitas en cada uno de ellos. Esta es la posición inicial. La forma de mover es agarrando todas las pepitas que estén en un hoyo excepto una y moviendo a la derecha, dejando una pepita por cada hoyo. Gana el que tiene 25 semillas primero, o sea el que captura la mayoría, la mitad más una. Son 48 semillas en total y 25 para ganar. También existe el empate como el ajedrez y para empatar son 24. Acabamos de llegar de Kazajistán, tuvimos un equipo de tres jugadores que trajeron dos medallas de bronce, lo cual es un hit porque allá las potencias son Kirguistán y Kazajistán oro y plata y nosotros nos ocupamos el tercer puesto siendo la revelación del torneo. Además de eso también tenemos al campeón americano. He logrado conseguir el torneo junior para personas de 18 o menos años. He logrado ganar el torneo de AMED de las Américas. Nosotros dos fuimos terceros en el Mundial Juvenil en Kazajistán al Martín. Los campeones de ahora, este es un trabajo en la Biblioteca del Deporte, al interior del estadio Pascual Guerrero está en la Biblioteca del Deporte y la Recreación, que nos ha acogido desde que se fundó. Hace 12 años, en los dos últimos años, hemos hecho mucho más énfasis en juegos como el Agualey y el Togus Kumalak. Togus Kumalak. Togus significa nueve, porque son nueve hoyos con nueve bolitas en cada hoyo. El Kumalak significa popón cabra, ¿por qué? Porque este es un juego de la zona de Asia Central y en Asia Central son de cultura nomás, por lo que antes jugaban con el popón de la cabra, por eso se llama así. Yo empecé en Santander con Oscar y Germán que fueron a hacer un proyecto de juegos africanos. A mí no me interesaba este juego cuando lo empecé a ver, pero cuando lo probé y empecé a jugar, generé una atracción a él que fue increíble. El juego invita la atención por el atractivo que produce y porque el practicante se da cuenta que cualquier leve distracción echa al traste lo que ha logrado, entonces mantener esa atención, esa concentración a lo largo de una partida de 40, 50 movimientos, de una hora de juego o dos horas, es un ejercicio muy importante para los niños. Permite el desarrollo de la mente, mantener activa la mente, no solo para las matemáticas, porque requiere operaciones matemáticas muy importantes, sino para otras áreas del conocimiento. Es sorprendente cómo unos jugadores de Cali terminan en Almaty, Kazajistán, jugando un deporte ancestral de allá. La experiencia ha sido fantástica, hoy en día los resultados que vemos en ellos, en su desempeño escolar y aún en sus logros deportivos de forma internacional, pues nos dan cuenta de que esto es muy pertinente para que lo podamos compartir con toda la comunidad y extender a todos los colegios. Aquí en Colombia no solamente tenemos un gran talento por descubrir, sino que estamos marcando la posibilidad de desarrollar una actividad que va a transformar muchas prácticas en los colegios. Hay mucho trabajo que se puede hacer y hay muchas cosas muy atractivas para los jóvenes y que la Fundación Deportes Mentales está dispuesta a desarrollar esto a nivel nacional. Colombia, potencia de la vida.